Son más de lo que los expertos habían pronosticado y una de las medidas que está tomando el gobierno para tratar de evitar una catástrofe mayor es el plan de protección de nómina para pequeños negocios que entra en vigor hoy mismo. Cristina Londoño nos acompaña desde Washington. Cuéntanos de qué se trata. Hola Nicole, muy buenos días. Bueno, consiste en préstamos del gobierno a los pequeños negocios. Hay 350 mil millones de dólares disponibles a partir de hoy. La clave es que estas compañías que tienen menos de 50 empleados puedan ir a partir de hoy a los bancos a pedir que les presten dinero para seguirle pagando a sus empleados, así el negocio esté cerrado. Vamos a ver lo que dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Ustedes recibirán el dinero el mismo día. Pueden usarlo para pagarle a sus trabajadores. Por favor, reactiven a su personal. Si lo desincorporaron, si lo desincorporaron, tienen ocho semanas. Los pequeños negocios emplean a unos 60 millones de estadounidenses y hay entidades o personas que no saben que son un pequeño negocio. Bajo este plan del gobierno, las organizaciones caritativas, las iglesias, los trabajadores independientes, por ejemplo, un plomero puede ser considerado un pequeño negocio. También los freelancers o las personas que trabajan por contrato pueden ir a los bancos a pedir estos préstamos, Nicole.